Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, da la campanita, da la me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados. Como los niños, nos entregamos mochilas con un estudio escolar, los jóvenes adultos, cultura deportiva, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que dio con nosotros para ayudar a los más necesitados. El ex asesor de Trump, Peter Navarro, sale de la prisión y va rumbo a la convención en Milwaukee. Peter Navarro, ex asesor del expresidente y candidato republicano Donald Trump, salió de prisión este miércoles en Miami, trae una sentencia de cuatro meses por incumplir una citación de Congreso relacionada con la investigación del asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021 por parte del trumpista. Según la campaña del expresidente Trump, 2017-2021, el ex asesor económico de la Casa Blanca tiene previsto presentarse en la Convención Nacional Republicana, que se realizará este lunes en Milwaukee y termina este jueves. El expresidente, quien ya fue proclamado este lunes como el candidato oficial republicano, dijo en mayo pasado que absolutamente volvería a contratar a Navarro en caso de volver a la Casa Blanca. Así que son amigos y le hizo un buen trabajo. Entonces, como asesor, Donald Trump informa que siendo presidente volvería a contratarlo para la persona que pensaban que no por el problema que haya tenido. El 65% de los demócratas dicen que Biden tiene que retirarse según la Universidad de Chicago. Escuchen esto. En una investigación que se hizo, el 65% de quienes están afiliados o declaran simpatizar con el Partido Demócrata, consideran que el presidente Joe Biden debe abandonar la contienda por la Casa Blanca que libra contra Donald Trump de cara a las elecciones del 5 de noviembre. En una encuesta de AP-NORC Center, una entidad de la Universidad de Chicago, se revela que los demócratas preferirían que Biden le dé paso a otro candidato, en especial porque son crecientes las preocupaciones sobre sus capacidades mentales tanto para llevar la campaña como para manejar los destinos de la nación más poderosa del mundo hasta enero del 2029. AP-NORC Sostuvo que la encuesta fue completada ante el atentado contra Trump del pasado sábado entre el 11 y el 12 de julio, lo que indica que las preocupaciones de los demócratas se pueden basar en el desempeño desafortunado de Biden en el debate de finales de junio y en sus delices ocurrido a finales del mes reciente, en la reciente cumbre de la organización para el tratado del Atlántico Norte-OTAN. Eso le ha traído mucho inconveniente y le ha bajado mucho punto a Donald Trump, a Joe Biden, el presidente y que desea ser el candidato presidencial por el partido demócrata. Pero mucha gente no está de acuerdo con esa situación. El actor Antonio Bandera derriba su casa en Marbella tras años de litigios judiciales. El actor español Antonio Bandera derribó la casa que compró en Marbella, sur de España, a mediados de los 90, donde vivió parte de la época en la que estuvo casado con la actriz norteamericana Melanie Griffin tras años de litigios judiciales para conservarla. Bandera adoptó esta decisión para sanar la situación irregular en la que estaba el inmueble, según confirmaron el EFE Fuente Municipal. El problema principal del edificio era que la licencia de construcción de la propiedad edificada en 1995 y comprada dos años después por Antonio Bandera era ilegal, de manera que fue anulada por la justicia. ¡Wow! Miren dónde llega la situación y por qué él destruyó ese hogar. Miren cómo llegan las cosas. Y no entiendo, pero seguirán pasando cosas peores de las que ustedes están viendo hoy en día. La policía abate a un hombre armado cerca de la Convención Nacional Republicana de Estados Unidos. Un hombre ha muerto este martes por un intento en un barrio de Milwaukee, cercano al lugar donde se celebra esta semana la Convención Nacional Republicana. El evento comenzó el lunes y se está celebrando bajo una fuente de medidas de seguridad que se han multiplicado por el intento de asesinato contra Donald Trump en Pensilvania el pasado sábado. Los hechos han ocurrido en el barrio de King Park, situado a una milla a 1.6 kilómetros del lugar en el que se celebra la Convención. Un canal de televisión local, Wisin 12 New, explicó citando a testigos que hubo una pelea entre dos hombres. Uno de ellos portaba un cuchillo y al acercarse a los agentes, tres de ellos abrieron fuego contra él. Bueno, eso es algo lamentable. Nuestra condolencia a sus familiares que Dios le dé descanso externo y paz a su alma de esa persona que perdió la vida. Según dice la noticia, un acercado que tuvo con otras personas, pero tenía un cuchillo y tres policías lo vieron y iban para el policía. Y como tal la cosa, hoy en día, después del atentado contra Trump, la seguridad ya no perderá un segundo en disparar. Un segundo no esperarán para disparar. Van a hacer todo lo que sea necesario para que no haya otro inconveniente con el candidato republicano, Donald Trump, ni ninguno de los candidatos que van a buscar portularse como presidente de los Estados Unidos el 5 de noviembre. Ahora, cuando usted quiera comprar su casa aquí en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Basker al 718-662-9191 o Ariel Peña al 646-358-0738. Ellos son agentes de RIMAX, lo mejor del mercado para comprar tu casa o tu apartamento en Brooklyn, en Brown, en Manhattan, en Queen, en cualquier área de Nueva York. Ellos son la mejor opción. Llámalo para que compren tu casa al mejor precio y el interés más bajo del mercado. Cuando usted quiera comprar una cartera, una gorra, un sombrero, una correa, un pantalón, una camisa, un hotel, unos zapatos, una pinta, solamente tiene que visitar la mejor boutique en la Romana. Claudio Yeguer en Amor, en la calle Cantillo Marque, número 79, en la Romana, República Dominicana. En Ginell que sus redes sociales te puede comunicar a 829-643-6192. Ahí también se encuentra Rupi que te hace tu tatuaje original de calidad personalizado y con la higiene que merece. También te hace tus zapatos personalizados, hechos a mano. Bueno, visita Rupi, ahí en el mismo lugar de Claudio Yeguer en Amor. Carlos III anuncia la renacionalización del ferrocarril y un fondo de infraestructura. Carlos III anunció este miércoles la renacionalización del ferrocarril y la creación de un fondo nacional de infraestructura al leer la agenda legislativa del nuevo gobierno laborista en el llamado discurso del Rey, con el que inauguró la legislatura. El Monarca abrió el periodo de asesiones en el Parlamento por segunda vez desde que asumió el trono el 8 de septiembre del 2022, y la primera con un ejecutivo del Partido Laborista que ganó las elecciones del 4 de julio tras 14 años de mandato conservador. El soberano de 75 años anunció un programa de más de 35 leyes a aprobar en los próximos meses, que incluyen también las reformas de la planificación urbanística para acelerar la construcción de vivienda e infraestructura. Qué buena noticia esa. Mucha vivienda y mucha infraestructura que van a ver nuevamente. China y Estados Unidos suspenden negociaciones sobre el control de armas. Escuchen bien. China anunció este miércoles la suspensión de las negociaciones con Estados Unidos sobre el control de armas y no proliferación, reposabilizando a Washington por el estancamiento de las conversaciones. Lin Jiang, portavol del Ministerio de Exteriores chino, comunicó la decisión durante la rueda de prensa regular de la Cancillería. En un contexto de recientes tensiones, ignorar la oposición firme y las retiradas negociaciones de China, continuando con la venta de armas a Taiwán y formando acciones negativas que dañan los intereses centrales del país. Estas acciones, según Lin, han socavado la confianza política mutua y deteriorado el ambiente para continuar las consultas sobre el control de armas. Sin embargo, afirmó que China está dispuesta a mantener la comunicación con Estados Unidos sobre el control de armas siempre que se base en el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de beneficios mutuos. Yo lo veo bien. Que hay que mantener la comunicación para que no pasen a cosas peores. El presidente Nicolás Maduro conforma un frente de paz junto al líder de la oposición independiente. Yo le hablé de eso ayer porque tengo una noticia que es muy dura de lo que se habla de Maduro, que posiblemente él dice que habrá sangre si él no gana. Pero la gente tiene que leer bien el encabezado porque ustedes saben que las noticias siempre ponen su granito de arena de majas y hay que investigar bien a fondo lo que él quiso decir. Ustedes saben que él comete muchos errores en cosas que él dice, pero hay que escuchar las campanas reales para poder dar esa información. Tiroteo en Chile deja cinco muertos. Presidente Boris dice son dominicanos y venezolanos mayoría de los heridos. Al menos cinco personas fallecieron en un tiroteo registrado este martes en un centro de evento afuera de Santiago. Un crimen que ha generado consternación en el país. El cuerpo policial del carabinero explicó que el crimen ocurrió durante una fiesta en Lampa y dijo que las víctimas son cuatro hombres y una mujer y que hay varios heridos de distinta gravedad. En una declaración a los medios antes de viajar a Paraguay para hacer una visita oficial, el presidente Gabriel Boric al explicó lo ocurrido en gravísimo y dijo que la mayoría de los heridos son de nacionalidad venezolana y dominicana. Que Dios le dé descanso externo y paz a la alma de los que han perdido la vida y nuestro condolencia a sus familiares y que pase su mano sanadora por los que están heridos. No importa la nacionalidad, sino por todas las personas que están heridos y fueron heridos en ese percance que se amó de ese tiroteo. Es una noticia muy dolorosa que uno escucha, pero no tenemos vacas sagradas y tenemos que dar las informaciones. No importa quién sea, nosotros no callaremos. Nosotros daremos las informaciones de todo lo que sucede en el mundo, de las informaciones y las noticias, porque para eso nosotros estamos, para dar las informaciones y aclarar muchas cosas que están pasando en este mundo. extraen una bola gigante de cabello del estómago de una joven de 24 años en Ecuador. Escuchen esto. Médicos del Hospital Verde y Ceballos, de la ciudad del Puerto Viejo, situada en la zona tropical de Ecuador, le trajeron una bola gigante de cabello del estómago de una joven de 24 años. En una intervención quirúrgica que resultó exitosa. Así lo informó este miércoles de hospital en su cuenta de la red social X ante Twitter, en la que se refirió a la extracción de un besoado, bola de material extraño que se ingiere compuesto de pelo o fibra de enormes proporciones. Se trata de una masa de al menos 40 centímetros de alto, con un peso de 2 libras y un volumen total de 896 milímetros, que durante los últimos 2 años se albergó y creció en el estómago de la mujer, generando intenso dolor, vómito y dificultad extrema para ingerir alimentos sólidos y líquidos. Detalló la casa de salud perteneciente al Ministerio de Salud Pública, MSP. Qué bueno que todo salió bien. Y que esa joven puede salir de esa situación de todo ese pelo que estuvo en su estómago y le estaba trayendo problemas serios. Wow. Hay cosas que uno no quisiera entenderla y escucharla, pero son realidades. Mire cómo en el estómago de esa joven, 2 libras de pelo en su estómago. Gracias a Dios todo fue un éxito. La persona está en recuperación y le deseamos que Dios pase su mano sanadora y le dé su recuperación y su salud lo más pronto posible y que las personas tengan carta en el asunto de esa situación. Mire, no sabemos cómo llegó toda esa cantidad de cabello a su estómago porque no tenemos explicaciones, pero supongo que a lo mejor ella cuando niña comía cabello o come cosas con cabello, no sé, porque para tener esa cantidad de 2 libras es porque ella lo ingería. Bendiciones. 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 Bendiciones.